Bueno, vamos a tener que leer el comunicado de Santos, muy mal redactado por cierto, yo no sé quién lo hizo, pero que me perdonen, dice durante este fin de semana fue traído a nuestra atención, eso no puede decirse gramaticalmente, en forma de sintaxis, en filología, no se puede decir. Durante este fin de semana nos enteramos que se han registrado o que se registraron una serie de diferencias entre el cuerpo técnico, los cuales derivaron en un conflicto con un jugador, rompiendo de manera imparable, irreparable, perdón, códigos de ética generando un ambiente, siempre habla Santos de códigos de ética, generando un ambiente poco propicio para el buen desempeño del equipo y que van en contra de la filosofía de la institución. Por tal motivo el cuerpo técnico, reconociendo la gravedad de sus acciones, presentó su renuncia y el club decidió acertarla rápidamente. Ziboldi fue campeón, lo sacaron de la nada Ziboldi, y a la fecha 3, a casa. 6 puntos de 9 lleva ahorita. Los conflictos internos de ellos mismos me afectan, sobre reaccioné creyendo injusta, determinada situación y asumiré mis consecuencias debido a esta sobre reacción. Voy a volver a ganar la confianza de mis compañeros y como me enseñaron aquí a ganar sirviendo, y lo único que les quiero decir es que la verdad es el único arma que tiene un verdadero hombre. Que tengan buenas tardes y muchísimas gracias. Ziboldi era campeón, lo elogiábamos, y de repente... Pero se le sigue elogiándolo de por qué... Si dice a Alcoba que la verdad es el único arma que tenemos los hombres, digan la verdad. No le ha dicho la verdad. No la dijo. O sea, ni la dice la directiva, ni la dice el cuerpo técnico, ni la dice Alcoba, ni la dice nadie. Ahora, cuando hay un problema... ¿Cuál es la verdad? ¿Qué pasó? Cuando hay un problema entre el cuerpo técnico... ¿Han llegado a diversiones de qué pasó? No. Sí, algunas. Sí, muchas. Algunas, pero... Varias. Unas muy feas. Disparatadas. Las menores son de inclusive golpes. No, y otras. Y otras más de otras. Y otras, las menores. Las menores, claro. Pero cuando hay un problema con el cuerpo técnico, que acaba de ser campeón, y un jugador de fútbol, el que se va es el jugador de fútbol, no el cuerpo técnico. Normalmente. No el cuerpo técnico. Eso es lo normal. Normalmente. Normalmente, sí. Normalmente. Se le separa del plantel. Y menos todo el cuerpo técnico. Pero está claro que no es un tema futbolístico. Está claro que es un tema extracancha. Totalmente claro. Grave. Sí. Y que alguien... Algo pasó ahí. No sé... No, Siboldi. O alguien del cuerpo técnico cometió una grave falta. Porque en cualquier circunstancia, el que se va es el jugador. Claro. O sea, un pleito entre un jugador y el cuerpo técnico... O se van los dos. O se van los dos. Pero se queda el jugador y se va el cuerpo técnico. Quiere decir que hubo una falta muy grave. Muy grave. Y que sí va más allá de una situación futbolística. Esto es un tema extracancha. Y además, el jugador da unas declaraciones, ¿no? Cortitas, pero las da. Sí. Y se mantiene en el equipo. Esto es rarísimo. Muy raro. Muy raro. Muy raro. Y Pepe Riestra, que estuvo en la rueda de prensa junto con Chava Reyes, eran los tres. Tampoco deja nada en claro. Pero es que, ¿verdad que ser director deportivo con un poquito de presión no es tan fácil? No. Bueno. Pero bueno, Santos y apareció el director deportivo. ¿Quién es el director deportivo? No, Pepe Riestra, que es el vicepresidente. Pero además, hablando igualito que Alejandro Aragorri, sincera Alejandro Aragorri, pero no dijo nada. Realmente no dijo nada. Siempre la ética, los valores por delante, pero a la hora de la hora se echaron a Siboldi. Pero que digan la verdad para que sean hombres. Pero que digan la verdad. Siboldi debería hablar, punto. Vamos.